¿Qué pasa si te acusó en conferencia de prensa que vos habías mandado un mensaje a una autoridad política de la ciudad a modo de amenaza? ¿Podés referirte a eso? Sí, en realidad es de público conocimiento que... ¿Analia Oviedo concretamente? Sí, he tenido la oportunidad después de la conferencia de prensa de poder hablar con ella. En realidad el mensaje estuvo, ella reconoce que la única prueba válida que tenía en cuanto a un comentario de su cargo político que tiene era a través de la conversación que había tenido con ella. Así como Natalia tiene su captura de pantalla, yo tengo mi captura de pantalla también. ¿Cómo que le decís concretamente? Que se acerque al Ejecutivo que había hablado con ellos, o sea, o que había tenido un diálogo, no, una conversación mediante WhatsApp porque yo no me encontraba en la ciudad, porque también lo hizo de público conocimiento, donde le pedía que se acerque, que dialogue, que se viera la situación conflictiva con la que estaba pasando y que era necesario tener un acuerdo como equipo de conservar la misma línea política. Creo, si cualquiera que lo lea puede saber que no era intimidatorio para nada, sino yo considero que era mediadora en esta situación. Puede ser que un mensaje no es leído de esa manera según la circunstancia que esté pasando cada persona, no era la circunstancia con la que yo se la escribo, ella estaba en otro momento con mucho enojo y evidentemente fue tomado de diferente manera. O sea, vos nunca le dijiste que iba a perder su cargo si no votaba el presupuesto. Yo nunca dije eso, nunca dije eso, ni tampoco la haría y creo que me animé a mandar un mensaje debido a la relación que tengo con ella, que logré laboral y a su vez considerando que ese cargo en el que ella está tuvo que ver mucho con mi intervención porque consideré que era la persona y dueña en ese momento para poder estar. Así que realmente me sorprendió su declaración. Bueno, no sé si querés decir algo respecto a eso, Biel. No, nos encontramos acá trabajando, nosotros trabajamos y no estamos acá para hablar de otras personas. Bueno, perfecto. Más que nada, porque esos dos cargos serían incompatibles teniendo en cuenta que ella es concejal y tenía ese cargo político, porque eso también hay que decirlo. Queda en la ética y en la moral de cada persona. ¡Gracias!